En Urquiza, al 3.500, a final del mes de mayo, se había producido un hundimiento del pavimento y por las características del suelo, que es básicamente arenoso y también de la altura de las napas, fue necesaria toda una tarea de preparación de la zona de trabajo, que fue lo que más demandó en recursos, tanto con la colocación del sistema de presión de napas, que primero se hicieron algunas perforaciones que no dieron la respuesta esperada, por lo tanto hubo que sumar nuevas perforaciones, la napa estaba prácticamente a la mitad de la profundidad que teníamos que llegar, o sea, estaba a menos de 3 metros y nosotros estábamos teniendo que llegar a 6 metros, además de la colocación del sistema de tabla estaca con su aseguramiento para poder hacer la excavación y poder trabajar en un sector seguro para el personal que tenía que hacer los trabajos. A mediados de la semana pasada, concretamente el miércoles pasado a la tarde, se verificó que había una pequeña fisura en el lomo de este conducto de 60 centímetros de diámetro, inmediatamente se procedía a sellar el mismo, con un cerramiento en la parte superior del conducto que habría estado asociado a lo que había provocado la fractura del hormigón que conforma el pavimento, posteriormente a esto se comenzó con la reposición de suelo, se hizo el tapado de la canería con arena confinada con agua y después se completó toda la reposición de suelo con relleno de encía controlada, que es RDC, que es lo que estamos usando para tener unas características de suelo seguro y compacto. Esto se completó a final de la semana pasada, después del fin de semana, en el día de ayer, se comenzó con la reconstrucción del pavimento de hormigón, se hizo prácticamente media calzada y en la jornada de hoy se completa la reparación de toda la zona de trabajo, incluso con remediación de otros sectores aledaños más grandes a lo que fue nuestra intervención del pavimento de hormigón y una vez que esto fraúe, que estimamos hacia el próximo viernes, el viernes 28, estaremos en condiciones de rehabilitar el tránsito y normalizar la situación sobre calle Urquiza, después de mantelar todo el sistema de presión de nada para retirar las tablas tacas, etc.